3 3 3 ahi estan ustedes wey y agote a uno falta uno falta uno y van dos y van dos un dos falta uno al otro casi esta muerto no trae chill azota al otro no trae chill oh shit no al otro al otro oh me voto falta uno mas ya la agarre dale dale es que heal ahi la regaste le tiraste al que estaba tirado estaba el arbol no lo habia visto hasta cuando ya salio es el heal kelly pues estoy muerto wey como te va a revivir yo ahi a ver deja te paso poderes wey oh y ya tienen dinero para revivir menos si a ver a que pepenar escudos wey si este 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 es el que esta mas cerca no se si quieren ir a ese a ver a ver escuditos escuditos que trae uy el trae precision strike a kill wey oh 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 atras de esa cosa ya movi la 10 esta atras ya lo tiraron ya lo tiraron wey ocupo escuditos otra vez heal no se confia en heal porque luego capaz que ahi va a estar va a venir con alguien no marca ni uno wey pero donde esta la 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 tienda oh shit esta lejo la tienda no traia ningun pinche escudo el wey no no traia escudo magic lo bueno es que estamos dentro de la de la de la linea vamos a que ir a la tienda entonces esa es la mas cercana gaime fíjate tu que que si esa es la mas cercana la otra seria pa atras ok ta difficult pa ta la ja la atras la 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 pa la 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 à i ah i i i a donde esta wey ya no la veo la tienda marca la de nuevo aquí está aquí está ya se las marqué ahí espérenme porque escuché como callar más compren compren yo vi o algo algo más el el precisión straight for you a be no traen balas de rpg ah creo que el de uno va a sacar arriba oh no el rpg ah por la cambio no hay pedo eso es un death silence agarren el death silence para que corran por la cuando les toque la el gas no tienen un escudito y el gil también las hacen falta escudos a ver yo tengo wey ponte a la tienda y la tienda está la más cercana hasta ahí esa o hay que bajar hay que bajar ocupas una el ay te aventaron un escudo we poteamos yo yo ocupaba una y me diste dos magaña yo le iba a dar la otra pero bueno gracias por tu amabilidad jajajaja a que subnos una casa no oye vamos al revés eh ahí va a cerrar esto oh shit que paso que fue esto un drone un drone un drone un drone ya se esta cerrando vamonos ya pero ya no podemos subir hay que esperar que se tiren los que estaban aqui Yo estoy arriba de aquí de donde estamos, no hay nadie, no hay nadie, estoy arriba ¿No? No hay nadie Lo cae vi un carrito allá, del otro lado está un carrito Ay, no llegué, puta madre Pero estoy, voy a cambiar de... Me viene un carro Pero Magaña si va espantado, ni el polvo le veo Se fue, Magaña ¿Sumansa al edificio? Si se puede ¿Por dónde aquí? No, veo Ah, por acá, ya por acá Ahí hay una Oh, sí Está abajo Ahí arriba va a caer uno Arriba donde están ustedes cayó uno en el edificio Si, traen UAB y eso Cuando vean acción, úsenlos de una vez, güey, porque Ok, de una vez nos encontramos más fácil Buah, aquí está bien Uy, 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 aquí está no Puntando con francotirador, o no sé qué es ¿A dónde, güey? Ya, ya lo tiré Ya, ya lo tiré Me está disparando ¿De dónde? Ya lo monté, que estaba abajo De abajo, ¿eh? Pero sabes que hay un francotirador, se me hace, güey Ey, ya se va a cerrar esto, vámonos Se va a cerrar Nadie intenta el revivir, ¿eh? No 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 ¿Estás aquí con los snipers? ¿Ahí ya brincaron? No, 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 no Espérate, güey Ahí hago un carro hasta allá Aquí el edificio hay acción Es que allá va a ser el pedo, güey Tenemos que subirnos a ese edificio, ahí va a ser el pedo Por eso hay que llegar antes de que lleguen los demás, entonces ¿Quién ir para allá? Pues vamos, pues Porque de arriba es donde se va a hacer la machaca Uy, 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 me están apuntando Uy No sé de dónde Un chifraco tirador ¿Dónde está apuntándome el güey? De arriba, era De arriba está Uy, ahí está uno, atrás del camión, ese Está dentro de la casa Uy, ya ve, ya ve Los mató, güey No alcance eso, arriba Y vamos, los dos, ahí me agañé igual Lo bueno es que si se apuran, traen dinero para revivirlo No, ya no Ya no nos pueden revivir ¿Has estado? Oh, sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está otra? Solamente si van ahí ¡Dónde lo tos, cabrón! Solamente si van ahí, Gil Antes de que se acabe el tiempo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá, allá Es la única que está dentro Si no nos revive de dentro, pues se se cierra y ya no Ya no se hizo No alcanzo a llegar Ahora es Jaime, ponte la pila Dale, dale Ahí, ahí están tirando Oh, valió verga ¿No me reviviste? Sí, petejo, sí No, no salí Ya no alcanzo a llegar Sí te reviví Que no, güey ¿Alguien reviví? Y a matar ¿Alma caña yo? Ya reviví a Jaime ellos, ya reviví a Jaime ellos ¿Cómo crees que me iba a poner a elegir, cabrón? No, 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 aquí hay uno Me mato, güey No, por eso te digo, pues Dicen, maten las pilas, te digo, pues Me dice ¡Sorre, güey! ¡Sorre, güey! Me salió de frente, cabrón Habían dos, güey Ya vayas Ya le están disparando ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Trata de caer en algún lugar arriba, Jaime No, güey, yo le piqué de volada, güey Al que era Hola, ¿cómo estáis? ¡Vámonos! No, 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 no No, 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 no Es que caí Me vieron A mí cuando te fui a revivir me salió uno ya de un lado ya de un lado, cabrón Ya no lo pude ver Mira el heal cuántos mata y nosotros No, 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 no